¿Cómo están amigos? Vamos a empezar con el tutorial de movimientos hábiles. Vamos a empezar con el primer video, va a ser movimientos hábiles de 1 y 2 estrellas. Entonces vamos de inmediato a ir repasando uno por uno los movimientos a ver si nos ligan, ¿no? Porque los primeros deberían ser los más fáciles, pero creo que no me ligan. Vamos a explorar el primero. Dice mantener L2 y pulsar R2. Mantener L2 y pulsar L2. Si muevo las flechas, se mueve de esta manera, ¿no? Si no movería nada, se mueve así. Si aprieto el R2, no me liga. Si aprieto el R2, tampoco. Entonces presiono los dos y me empiezo a mover con la pelota, ¿no? Así, movimientos hábiles con la pelota. Estoy presionando. O sea, ahorita con el control clásico, me muevo con los análogos, ¿no? Si no aprieto nada, se va así. Entonces, con los dos triggers, el R2 y el L2, los mantengo pulsados y me sale esto, ¿no? Parece que ese es el primer movimiento. Vamos ahora con el segundo movimiento. Dice mantener L1 más R2. L1 más R2. L1 más R2 no me sale nada. L1 más R2. Lo que se me ocurre es que puede ser L1 y L1 y R1. Ahí está. L1 y R1 me levanta el pie. Si muevo, no me sale otra cosa. Entonces debe ser... No sé, estoy corrigiendo el manual o qué sea. Pero me sale el movimiento este que les digo. El que me indica no me sale. Mantener L1 y R2. Dice finta con el pie, estando de pie. No sé si es por la configuración de botones que estoy ahorita. Pero ahorita me está saliendo con el R1. Presionando el L1. Entonces puede ser que sea por la configuración de botones. No sé, no estoy seguro. Y la otra es para elevar el balón. Presiono L1 y L2 y el R1. Y levanta el pie. Levanta el pie y empiezo a dominar. Tengo los dos triggers y este. Vamos a corregir todos. Bueno, yo también estoy aprendiendo. No solamente ustedes. Así es que todo mundo aprende. Vamos a tener un tiro libre ahí por mientras. Para relajar, para estirar, para estirar. Muy bien. Vamos con los siguientes movimientos. De dos estrellas. Vamos a ver el segundo. A ver. Vamos a ver movimientos de dos estrellas. Hay que repasar con el primero. Vamos a ir con los de dos estrellas. Dice R, el análogo de la derecha, un toque a la derecha, un toque a la izquierda, un toque a la derecha, un toque a la derecha. Hace esto. Para este lado. Un toque a la izquierda, para el otro lado. Muy bien. Ahora vamos con los siguientes movimientos. Bicicleta a la derecha, bicicleta a la izquierda. Es media luna de arriba a la derecha. Ahí está. Es la media luna de arriba a la derecha. Esa. 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 Van a salir cien mil cosas cuando veas. A ver, vamos a ver. Esa, esa. Esa. De arriba a la izquierda. Ok. Esa. No, esa no es. La que hace la fintita ahí. Esa, esa. Esa que vieron último. Y para el otro lado. Es para. Quedate quieto. Vamos a quedarlo quieto a Neymar, que está muy inquieto hoy día. Ahí está. Vamos a ver para acá. Esa es. Esa es. Esa es para un lado. Y es para otro lado. Para un lado. Para otro lado. Se está mirando hacia la cámara. Lógicamente. La hacen para ese lado, ¿no? Siguiente movimiento es. Bicicleta invertida. Claro. En lugar de ser, por ejemplo, aquí. De abajo a la izquierda. Hago de la izquierda abajo. Es así. Y acá también. A ver. Caramba. Quédate quieto ya. Y ahí invertida. Y ahí invertida es. Invertida. Esa es invertida. Vamos a correr un poco. Ya. Invertida. Esa es. Ese es un lado. Y es para otro lado. Ahí me salen cien mil cosas de calcetía. No quiero decirles. A ver. Es para un lado. Y es para otro lado. Para un lado. Para un lado. Para otro lado. Muy bien. Seguimos con las clases. Vamos a los últimos movimientos. De dos estrellas. Acá que me acomodo con la cámara. Como pueda. A ver. A ver. A ver. A ver. Estos ya están repasados. El toque a la derecha. El toque a la izquierda. Las bicicletas. Y estos son los últimos movimientos. De dos estrellas. R. Y mantenemos. Girar el balón. Hacia la izquierda. R. Mantener. Ya. Debe ser. Entre la izquierda. Y mantener la derecha. A ver. Vamos a ver si entendemos. Es. Lo mantenemos a la derecha. Lo mantenemos a la izquierda. Veis esa paradita como salió. Caramba. Y a ver. Ahí está. Es. Vamos a ir para otro lado. Vamos mirando al frente. A ver. La paradita. Me salió esa paradita rara. Me salió porque. Cambié de lado bruscamente. Eso es fácil. Para un lado y para otro lado. Ya. Vamos con el siguiente movimiento. Tampoco. R. Más. Arrastrar. Atrás. Estando de pie. R2. Más flechas. Más toque atrás. R2. R2. las flechas me salió me salió me salió R2 si pongo la flecha me salió otra cosa me arrastro ahí bueno, no me dice no, si aprieto la flecha me sale un tiro libre y no va por ahí la cosa entonces vamos a repasar R2 más flechas un toque abajo, arrastrar atrás debe ser bueno, eso me salía pero si andando los dos análogos digo, los dos R's y hacia atrás porque de otra forma no me salía así es que a ver quien descubre eso lo dejo a la tarea bueno, estos fueron los movimientos de dos estrellas y en el siguiente video vamos a ver los de ya tres estrellas así es que no se despeguen y bueno a ver si nos ayudan a ir descubriendo todos los movimientos que no soy el capo no soy el maestro pero ustedes también pueden ayudar ya veremos los tres estrellas que se nos vienen gracias compartan el video denle like y nada suscribanse al canal gracias chau 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 chau